ejercicio anti estrés anti ansiedad para nuestro salud soy yo en psicólogo te puedes escribir canal por aquí o por allí tres pasos anti estrés anti ansiedad nuestro primer paso es trabajo de diafragma respiración y también movimiento segundo paso es a toque toque en base a puntos de nuestro cuerpo asociando y sintonizando nuestro campo de pensamiento tercer paso y programación mental de nuestro cerebro tres pasos siempre en base a estos tres pasos vamos trabajando con desarrollo de ejercicios primer ejercicio boca de estómago boca de estómago final del esternón allí dos dedos imagínate un globo se hincha el globo se deshincha muy bien vamos a hinchar el globo dos dedos boca de estómago que hinchas globo y acompáñalo con los dedos muy bien otra vez muy bien otra vez y hincha el globo perfecto mira ahora entre el cuarto y el quinto concéntrate en tu boca de estómago como se relaja mi boca de estómago se relaja muy bien ahora hinchamos globo debajo de ombligo debajo de ombligo dos dedos debajo de ombligo venga hinchamos globo hinchamos globo totalmente bien vamos ahora aquí 15 veces 15 segundos muy bien ahora conocemos o no conocemos motivo de estrés o ansiedad pero vamos a pensar en este estado tan angustioso mira piensa sintoniza tu campo verdad pensamiento una vez más yo quiero normalizar mi estado mi cuerpo mi mente yo quiero normalizar mi cuerpo y mi mente una respiración acabamos movemos 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 ojos cerra abril abajo derecha abajo izquierda un círculo bien grande otro lado uno 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 dos tres cuatro cinco acabamos tercer paso mi boca se llena de saliva muevo muevo el diafragma con una inspiración grande y mi boca se llena de saliva todo mi cuerpo está normalizado y cada vez me es más fácil conseguirlo vale hoy hasta aquí seguiremos las cosas las Gracias.